El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a paso a paso, aquí estamos, como lo hemos dicho tantas veces, para hacernos la vida mejor, hoy con sabor y saber, para aprender de muchas cosas sobre el tema de la cocina y los niños, porque además es viernes, estamos próximos a vacaciones, y porque la cocina para los niños puede ser un lugar muy especial, yo sé que en muchas casas, para muchas mamás, la cocina era un territorio impenetrable, primero, porque cuando los niños estaban chiquitos, por seguridad de los niños, cuando uno crece, es por seguridad de la comida, para que no lleguen a destapar ollas, para que no lleguen a sacar, a comerse lo que no se deben comer, pero si algo he agradecido yo en la vida, es que desde muy pequeñito me hubieran metido a la cocina, a cocinar, a preparar, a contar cosas, y a hacer algo, yo, yo hacía arepas, yo hacía arepas chiquito, cuando todavía se molía, hacía arepas, a maná. Es que me da risa que usted diga buenas tardes para todos, primero que todo, valga la redundancia, gracias por estar aquí con nosotros, hoy viernes para cocinar, pero no los grandes, sino los niños, porque resulta que como les decíamos en el promo, esto se ha convertido también en una herramienta de crianza, se han dedicado los expertos a estudiar el arte de la cocina, como desarrollo de muchas áreas en el tema de los niños, y pues por supuesto es lo que hablaremos hoy, pero me da risa oírlo a usted, mencionar que antes era un territorio impenetrable. ¿Todavía? Y lo sigue siendo yo allá, de regito, pero porque tengo un esposo que como a Leo le gusta mucho cocinar. Ah, sí, a él le chutan las responsabilidades, pues ay, tan bueno. Solo tiene un problema, muy grande. Sí, ¿cuál es? Cocina, delicioso, es innegable, pero cero saludable. Ah, mucha carnita, mucha salsita, mucho dulce. Todo para adentro, todo lo que encuentra, eso ni mide, eso, pero queda delicioso. Ah, pero eso vale. Unas por otras, unas por otras. Sirve, 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 funciona. Pues ese es nuestro tema de hoy, la cocina y los niños, tantas cosas que podemos aprender de esta experiencia con ellos. Y la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus vivencias, hagan sus preguntas, si son de los que comparten la cocina si le dan la oportunidad a sus hijos por pequeños que estén de untarse de comida, de coger ingredientes de contar las papas antes de hacer una preparación de hacer lo que sea con ellos integrarlos a ese mundo culinario pues maravilloso, cuéntenos que hacen con ellos en casa ustedes bueno, antes de arrancar con nuestro formato habitual el video, los expertos, la práctica en fin, todo lo que tenemos hoy varios recorderis prácticamente para dos eventos especiales que hay este fin de semana el primero de ellos es el concierto de Carlos Vives para niños con los cuentos de Rafael Pombo cantados y todo el show que tiene montado Carlos Vives en torno a la niñez pero agotadas las boletas, las que teníamos aquí ya todas se entregaron el llamado y por lo cual estamos haciendo este anuncio, es para quienes participaron por Facebook se entregaron los primeros 23 pases de a cuatro personas para que vayan y por Instagram ayer solo 10 de ustedes ganadores han contestado tienen plazo para venir por las boletas hasta mañana a las 5 de la tarde en la tienda de Telemedellín si se pierden llegan a recepción que ahí los dirigen a la tienda pero básicamente las entregan en la tienda si no han venido a las 5 de la tarde mañana eso se reparte porque están absolutamente apetecidas toda la ciudad quiere estar allá con los niños así que pilas si se inscribieron a reclamar las boletas ya están los ganadores listos tanto en Instagram como en Facebook que se anunciaron hoy eso por un lado y por el otro contarles además que el lunes estaremos desde Plaza Mayor con un nuevo programa dedicado al abuso sexual infantil en este mes contra la lucha sexual infantil el foro se llama Escúchalos Me Rehuso al Abuso y la invitación es para que se inscriban a participar en él donde habrá muchos expertos hablando de diversos temas en torno al abuso sexual infantil comenzará a las 7.30 de la mañana y deben inscribirse en www.medellin.gov.co slash tejiendo hogares los cupos son limitados pero aún hay unos cuantos que vale la pena aprovechar si usted es docente sobre todo que tiene una fuerte influencia en este tema de la prevención que es a lo que queremos apuntarle más que a la atención pero desde luego hay que atender esos casos que se presentan lo que buscamos es que no se presenten si usted es docente si usted es papá si usted es psicólogo si usted es simplemente un ciudadano que quiere aportar en esta ciudad a la prevención del abuso sexual infantil bienvenido a inscribirse www.medellin.gov.co slash tejiendo hogares así está listo todo para nuestra receta de hoy un paso a paso al gusto ya están los ingredientes nuestros expertos nuestros invitados nuestra práctica pero agregamos el primero de ellos que es nuestro video con el que nos conectamos en paso a paso de este video se podrían hacer muchísimas interpretaciones pero quedémonos con esa bonita de lo que es compartir de verlos a ellos ahí juntos compartiendo sirviéndose atendiéndose además porque es que la cocina y creo que pasa en la gran mayoría de nuestras casas es en torno a ella donde se reúne la familia así debería ser además que es una de las cosas que seguramente hablaremos porque esa tradición digamos se ha ido perdiendo pero cuando aquí hemos hablado por ejemplo de temas recientes como las rutinas esta de la alimentación es una de esas claves para mantener a la familia unida para mantenerse informados de lo que le pasa a los demás miembros de la familia para desconectarnos de la tecnología y conectarnos con el amor familiar ese tema a la hora de comer es clave así que pues bueno démosle de una vez entonces la bienvenida porque aquí están los expertos llamamos a lista está con nosotros Ana María Sánchez socia fundadora de Picolini igual que lo es Daniel Soto Daniel bienvenido a Paso a Paso y Juan Pedro Urrea los tres fundadores de Picolini y uno pensaría o que son chef o nutricionistas tampoco tampoco ¿y usted le ve cara a qué? de emprendedores hijo de madre ingeniero de diseño de producto es realmente el título así es bueno pues bienvenidos que rico tenerlos por acá muy jóvenes como decíamos y se inventaron esto de Picolini como cuando donde un ingeniero de producto como pensó en esto como fue la historia del nacimiento de Picolini nosotros empezamos precisamente para un proyecto de la universidad allí fue donde nos conocimos y teníamos que presentar un modelo de negocio y conversando entre los tres nos dimos cuenta que habían ciertas situaciones que nos gustaban pues digamos que concluíamos entre los tres el tema de los niños el tema de la creatividad y ciertas pues cositas que fuimos adaptando ¿cierto? entonces presentamos esto como una propuesta para este proyecto ¿cocineros los tres les gusta? no pues ok pero no profesionalmente más como catadores en la casa ¿y por qué la afinidad con los niños? porque no son padres todavía ¿de dónde la afinidad con los niños? ¿por qué pensar en los niños para un proyecto de negocio? pues yo creo que nosotros como diseñadores tenemos mucha afinidad con el tema de la creatividad y los niños uno sabe que son pues como los más creativos por excelencia entonces uno como que siente cierta afinidad con los niños en cuanto a eso ya habíamos desarrollado pues proyectos también en la universidad para niños entonces ok ahora sí vamos al gran ¿qué es Picolini? ok no pues básicamente Picolini es un taller de cocina cierto donde nosotros durante ese tiempo en la universidad desarrollamos la metodología que más adelante pues tenemos la oportunidad de entrar en detalle y lo que hacemos pues es que llevamos toda nuestra infraestructura a los lugares hemos hecho en restaurantes también hacemos cumpleaños entonces lo que hacemos es que todo ese proceso que desarrollamos durante todo ese tiempo por la universidad de la mano con los niños pues lo llevamos a cabo pues como tal en diferentes lugares pues la metodología de la que hablas cuando uno lee la estructura del proyecto hace referencia a que desarrolla actitudes y aptitudes en los niños como basada en sus edades lo que aquí hemos llamado como el desarrollo evolutivo la etapa evolutiva de los niños tiene que ver directamente con ese desarrollo de actitudes y aptitudes a partir de la cocina ¿cómo funciona en esta metodología? nosotros pues cuando empezamos a desarrollar el proyecto trabajamos con una máster en licencia en pedagogía infantil de la universidad de Antioquia entonces lo que hicimos fue que junto con ella un psicólogo infantil y una chef desarrollamos una metodología que lo que busca es incentivar y desarrollar las habilidades en los niños dependiendo su etapa pues de crecimiento entonces por ejemplo en este momento nosotros trabajamos con niños de 3 a 6 años entonces en estas etapas buscamos desarrollar la creatividad la motricidad fina y los 5 sentidos entre pues otras habilidades que ya son como de cada receta y a partir del 24 de noviembre vamos a empezar a trabajar con niños más grandes de 7 a 9 años que ya pues en esta etapa se desarrolla más como la capacidad de síntesis de observación como conceptos muy prematuros de química pues como que pasa cuando yo meto algo al horno o cuando agrego varios ingredientes entonces pues ahí van como desarrollando sus capacidades uno pensaría Leo no sé si tiene la misma impresión cuando uno trabaja con temas de niños que arrancaron al revés o sea se le midieron como al más difícil primero para luego crecer a los que supuestamente ya pues son un poco más conscientes siguen instrucciones más fáciles sí sí eso es verdad pues digamos que o sea cuando empezamos a desarrollar la metodología quisimos hacerlo desde los 3 a los 11 años pero para empezar a pilotear pues como para todo el desarrollo supimos que teníamos que hacerlo pues como con ciertas edades cierto entonces primero escogimos los de 3 a 5 que efectivamente pues es más complicado porque pues son más dispersos apenas están aprendiendo muchas cosas sus habilidades motrices para el tema de la cocina y la seguridad claro les cuesta un poco más pero pero dijimos no pues no importa pues finalmente es el reto y hay que afrontarlo o sea no porque sea más difícil vamos a dejar de hacerlo entonces se dio en ese orden pues porque así salieron las cosas pero pero la verdad nos ha parecido muy chévere trabajar con niños de 3 a 6 años pues son muy divertidos son un mundo son demasiado creativos son pues cada clase es demasiado chévere es muy muy charro ¿qué beneficios han visto en el desarrollo de los niños con estas clases? porque digamos una mamá tiene muy desarrollado el tema de la creatividad una mamá con un huevo y una papa le hace 5 recetas distintas los 5 días de la semana y lo da a un huevo revuelto ¿cómo se trabaja esto con los niños digamos la motricidad fina como a la hora de echar una salsa por ejemplo no sé pues a ver nosotros como ella te decía nos basamos en la creatividad la motricidad fina y los 5 sentidos por ejemplo la creatividad nosotros la ejercitamos por medio de darles a ellos la libertad de que puedan explorar y que sean libres a la hora de armar los platos utilizar los utensilios de forma distinta los insumos pues los ingredientes también de forma distinta que sepan que no hay una única forma porque nosotros no estamos ofreciendo o no estamos brindando a los niños una clase de gastronomía como tal sino más es algo más estimulante más de estimulación entonces no se trata de que lleguen la receta como de una forma súper profesional como un cocinero sino antes que aprendan que se puede hacer de formas distintas utilizar los utensilios de forma distinta pero si aprenden que es una pizca por ejemplo sí, claro de la terminología pero se vale hacer una hamburguesa digamos con el pan entre dos tomates por ejemplo digamos que hay que cortar un vegetal no necesariamente tiene que ser con el cuchillo pues hacemos cortagalletas entonces para que los corten de formas distintas entonces para que sepan que no tiene que ser como exactamente como se ve en televisión o como se ve que lo hacen los grandes por ejemplo en cuanto a la motricidad fina nosotros también por medio de los utensilios ejercitamos mucho eso los utensilios pues todos tienen que utilizarlos como con cierta precisión con cierta pues cierta de cierta forma que va a ser muy estimulante para ellos pues en cuanto a eso y también los insumos ellos nosotros los hacemos que interactúen con ellos que los toquen entonces eso pues es bastante estimulante en cuanto a eso y pues y así mismo los cinco sentidos ellos tienen que oler probar pues interactuar con todos esos utensilios y eso trabaja muy bien eso es lo mejor de trabajar en la cocina probar probar es cierto probar lo haga otro lo haga uno que cuando es uno el que lo hace ya cuando va a servir ya no está lleno en eso si soy experta ah si en eso si ahí si me meto como cucharas raspollas me encanta el cucayo me gusta coger de las ollas bueno ahí si me le pido como beneficios extras de la metodología como valores agregados para ponerlos pues en términos de ustedes que han experimentado no sé los niños comen más fácil los papás dicen exploran sabores que quizá nos cuesta mucho en la casa hacerlo o que ha pasado en ese sentido pues a ver lo que pasa es que nosotros efectivamente buscamos que se familiaricen con los alimentos pues porque por ejemplo existe mucho el paradigma de que un niño los vegetales le tienen que costar o hay cosas que no tienen que comer o que no comen entonces por ejemplo muchas veces yo digo como en el taller del sábado hicimos unos pasteles de albahaca con queso y tomate y la gente me mira y me dice como ¿y un niño se come eso? entonces pues es como yo diría mi hijo se come es como poder romper pues como ese tabú y la realidad es que terminan comiendo entonces por ejemplo llegan pasa mucho que llegan a los talleres y dicen como ah es que a mí no me gusta el tomate entonces yo les digo como bueno entonces probémoslo hagamos la receta y después ves como te sabe pero pasa rico haz el taller y después nos cuentas como te parece casi que sin forzarlos terminan probando los tomates es una invitación pues no se trata pues como tampoco de forzar a nadie entonces que sea algo divertido y nos pasa mucho que le servimos el tomate a mí no me gusta y pasamos a los cinco minutos y hay que volver a servir tomate porque ya se lo comieron o es que no le gustaba le encantaba es que no supieron entender o por ejemplo también nos ha pasado no me gusta la canela entonces vamos a juntarla con azúcar y vamos a dar unos rollitos de canela y lo que termina pasando es que nos dicen como ah ya si me gusta la canela así si me gusta la canela porque sola me sabe picante entonces también pasa mucho con los vegetales no me gusta la albahaca no me gusta la lechuga pero cuando van haciendo la receta y ven que ya en lo que prepararon sabe rico y eso pasa en las clases bajo esta metodología y pasa en la casa o hace alusión al reflán de luz de la calle oscuridad de la casa porque comen el tomate allá y en la casa no hay como o si dicen los papás que dicen los papás que las cosas van cambiando si incluso cuando las mamás pues llaman como a hacer la inscripción más de una me pide como mira es que mi hijo no come vegetales yo quisiera y nosotros siempre buscamos estar usando como distintos vegetales para que ellos se familiaricen y precisamente que en el momento de la alimentación haya cierta independencia y también ya estén lo suficientemente familiarizados como para que sea más fácil comer es que yo aquí pensando pues obviamente son hijos míos pero si yo les pregunto que es una albahaca no tienen ni idea si es una canela no tienen ni idea pero en ese tema pues como de descubrir un poco su cultura a través de la gastronomía creo que es una gran herramienta pues yo digo los míos en serio les digo albahaca y no tienen ni idea que es puede que no la coman pero la conocen exactamente incluso en la clase buscamos que conozcan el ingrediente y después lo identifiquen nuevamente entonces nos digan como listo entonces con que cocinamos hoy entonces van levantando la mano y dicen como hoy cocinamos con albahaca con tomate y van conociendo pues como cosas diferentes champiñones pues o digamos mostrarles a qué se parecen las cosas para que después además puedan reconocerlo entonces si esto es brócoli y se parece a un arbolito entonces después pueden identificarlo así más fácil ok en el proyecto dice piccolini le apunta a desarrollar la seriación la originalidad y la fluidez ¿qué es eso? ¿cómo lo hace? ok no mira lo que pasa es que precisamente lo que buscamos es con ciertas recetas o sea cada receta puedo estimular cosas diferentes entonces por ejemplo que vayan adquiriendo el concepto de número entonces qué es más grande qué es más pequeño en qué orden va que clasifiquen cosas por colores ahí van adquiriendo seriación entonces si en algún momento pues si ya más grandes van a enfrentarse a las matemáticas a los números eso les va como adentrar en el mundo de lo que es un número es cierto pues también como la fluidez entonces que aprendan pues como a desenvolverse de una forma más suelta con más facilidad no solamente porque es la receta sino porque estamos en una clase en un taller con más niños haciendo algo diferente cierto y la originalidad pues porque cada plato pues es diferente y les permitimos y los invitamos también a que hagan el plato a su manera pues a que se desenvuelva ¿en qué etapa está el proyecto de Colini ahora? pues realmente estamos empezando nosotros llevamos un año en ejecución nosotros empezamos la ejecución luego de participar en un concurso de emprendimientos de la universidad donde quedamos en segundo lugar y eso nos dio pues por decirlo así la validación para empezar el proyecto entonces todavía pues hay mucho por ahí ¿y cómo se llevó a cabo? es decir ¿en un taller de ustedes quiénes funcionan quiénes dan las clases o ya se han involucrado ustedes ya han aprendido el tema o tienen expertos fuera del proyecto también se involucran? si nosotros digamos que preparamos todo el tema la metodología que lo hacemos antes entonces podemos bien una receta que en el caso cuando hacemos talleres en los restaurantes entonces que converse con el menú pues lo que el restaurante también quiere ofrecer eso lo organizamos nosotros mediante la metodología que ya tenemos desarrollada y el taller como tal lo lideran dos personas pues que nos que nos acompañan ¿cierto? una de ellas es una chef ¿cierto? que se encarga pues como ser la líder la profe la que los niños pues digamos tienen ese contacto de ay bueno esto va así y la otra persona que nos ayuda también en el tema de la pedagogía para estar digamos que no solamente sea o una clase de cocina o solamente una clase lúdica entonces que tenga como esa combinación ya nos contaste ahorita que para el desarrollo de la metodología intervino una psicóloga experta en pedagogía infantil y todo el cuento ustedes también se han ido empapando un poco del desarrollo de esta etapa sí obviamente pues como para poder afinar esa metodología para que siempre se cumpla para estar mejorando todo el tiempo pues hay que estar leyendo informándose buscando preguntando yo creo que uno nunca deja de estudiar para poder pues sacar algo hacia adelante ¿y les ha parecido tan rico los niños como trabajar con niños? porque ahí es cuando uno se pone a prueba ¿no? a nosotros nos ha gustado mucho realmente trabajar con niños obviamente trabajar con niños es un lugar que tiene sus complicaciones pero también tiene pues muchas bondades es demasiado divertido uno se ríe mucho uno se siente pues como muy rejuvenecido por decirlo así en verdad es complicado que los niños pues son tienen sus sus cuestiones pero es súper bacano la verdad tengo dos para que se rejuvenezca el vacío son cuatro Leo son cuatro Leo es una metodología muy bonita muy bien pensada muy estructurada que le apunta como les decíamos al desarrollo de habilidades cognitivas emocionales que tienen que ver por supuesto con el paso a paso y el crecimiento de nuestros hijos que a través de la cocina encuentran la manera de enseñarse sin tener que ser tan explícitos sin que ellos se sientan practicando sin que ellos se sientan estudiando es decir que el aprendizaje llega de una manera divertida tanto que hemos hablado aquí que si no hay emoción no hay una conexión directa con el aprendizaje y pues creo que a partir de la cocina es una muy buena herramienta de educación emocional para poner en práctica tantos principios de la vida cotidiana que a mis hijos seguramente les faltan y que dejar el esfuerzo para empezar a desarrollar en la cocina yo puedo hacerlo en otras áreas sí pero voy a explorar el tema de la cocina porque hoy vamos a aprender unas recetas que ellos pueden hacer aquí hemos cocinado mucho para ellos hemos dado muchas opciones para hacerle a los niños bueno y cómo hacemos esto para que a ellos les guste hoy son ellos los que van a cocinar para mostrarnos a nosotros que también pueden hacerlo a ustedes muchas gracias felicitaciones por el proyecto éxitos y que estar aquí pues sea como un granito de arena para que esto siga despegando mil gracias nos vamos a ir al corte pero ya vendrán más picolinis parte del team para enseñarnos todo lo que acabo de plantear nos vamos con el dato el dato en paso a paso dice los niños tienen una imaginación desbordante que pueden aplicar a la cocina no están limitados mentalmente y la mezcla de alimentos y especias puede dar grandes resultados con estas edades es fundamental probar nuevas formas y combinaciones solo a través de ellas el niño avanzará y llegará a encontrar su saber y su sabor ideal ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso y su sabor ideal y su sabor ideal Con Celeste y Sara en nuestro mamarazzi de paso a paso llegamos a la práctica, que es una de mis secciones favoritas, sobre todo cuando se trata de temas de cocina. Para nuestra práctica están invitadas Lorena Jaramillo, chef, y Astrid Arango, licenciada en Educación Especial. Bienvenidas a nuestro paso a paso. ¿Cómo están? Muy bien. Y además vienen dos figuras, dos estrellas de la cocina de Picolini, que son Jerónimo Cano y Elena Mora. Jerónimo, Elena, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo está Jero? ¿Todo bien? Sí. ¿Y Elena? También. ¿Ustedes saben en qué se parecen los dos? Elena, ¿saben en qué se parecen? Un gato. Ah, tú te pareces a un gato. ¿Y los dos en qué se parecen? Yo me parezco a un rockero. Ah, un rockero. Yeah. Pero se parecen también en qué, como tú, Elena Mora. Elena Mora. ¿Y tú también? No. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Quiero, antes de empezar, pues, obvio preguntarle por la metodología a quien estuvo detrás de todo el diseño. Gloria. A partir de estas recetas, ¿qué se busca en los niños? Pues ya lo hablamos, digamos, a grandes rasgos, un poco más detalladamente, desde la parte de la experticia, ya como licenciada en educación especial, ¿qué pasa con los niños? Bueno, a partir, pues, como de la metodología que se aprendió en el proyecto, buscamos potencializar todas las habilidades, pues, que además desde la casa, las madres nos colaboran demasiado, todas las habilidades en la cocina, y apoyar además todas las habilidades escolares, ¿cierto? Porque buscamos que ellos... Que se hagan la lonchera solos, eso sería una gran ayuda. Eso, que se despachen solos. Entonces, pues, como un gran apoyo también como para las mamás y para... Pero esto de verdad debería ser parte de un currículum escolar, enseñarles a cocinar. A uno le deberían enseñar estas cosas. De acuerdo. Y a ponerse un brasier. En vez de las de Dios. Y usted viera el embale. Ah, sí, sí, sí. Sí, uno lo aprende a quitarlo muy fácil, pero ponerlo es muy difícil, es verdad, es verdad. Muy bien, cosas más prácticas, es a lo que le apunta, como decíamos ahora, la educación emocional, y esto tiene todo que ver. Piccolini se especializa en recetas que los niños puedan preparar, que ellos puedan hacer, en los que ellos directamente puedan participar. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué les vamos a enseñar y qué podemos y cómo enseñarles a nuestros hijos en casa? Ok, bueno, hoy vamos a hacer unos deliciosos croissants rellenos con pollo y champiñones. Y bueno, vamos a empezar. Receta tuya. Ok. Esa fue preparada por Ana y por los chicos. ¿Ustedes mismos diseñan las recetas? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver qué necesitamos, Monika. Ingredientes. Croissants rellenos. Estos son los ingredientes. 60 gramos de pollo, un octavo de taza de queso crema, un octavo de taza de champiñones, dos hojitas de albahaca, dos rodajas de tomate y un triángulo de hojalte. No me vayan a mover la imagen. Tomen otra, tomen otra. Porque a mí pues me dicen un octavo de taza de queso crema y la embalada que me meto. No, no, eso es una pizquita de maya y un quinto. Es mala. Una cucharada. Una cucharada. Ok. ¿60 gramos de pollo son más o menos? Más o menos. Un doble de esa cantidad. Como dos deditos. Dos deditos. Listo. Sí. Por ahí voy mucho mejor. ¿Qué más hay ahí? Listo. Un octavo de champiñones es una cucharada y manos a la jobra. Ahora sí, teniendo las medidas claras, ¿cómo se hace? Listo. ¿Y con ellos cómo operas? Sobre todo, ¿qué es lo que queremos ver? Listo. Nuestro primer ingrediente es el... Es el crema. Pollo. Pollo. Muy bien. ¿De qué color es este pollo? Blanquito. Es como un blanquito, ¿cierto? Jero, ¿le ves otro color? Amarillito. Como amarillito, como un colorcito ahí. Vamos a sacar dos pedacitos. Pollo como con anemia, ¿cierto? Vamos a contar, Jero, vamos a contar cuántos... Te dije que sacáramos uno y dos. Muy bien. Está listo. Perfecto. Listo nuestro... Mami, pásame los bowls, por favor. Cada uno tiene su bowl. Y vamos a empezar a desmechar los pollos con los deditos como cuando rasgamos el papel en el colegio. Ahí es cuando hablamos de la motricidad fina, por ejemplo. Ajá. Y yo te voy a ayudar. De esta experiencia también salen grandecitas, pequeñitas, Moni. Estaba viendo yo la cuenta de Piccolini. Y, por ejemplo, a propósito de los champiñones, María Luisa, de cuatro años, dijo, a mí me encantan los panchinones también. Los panchinones. Y fue Jerónimo. Jerónimo, dijiste alguna vez, yo quiero cocinar en una cocina con candela. Sí. Sí, dijiste una vez. Y ya cocinaste en una cocina con candela, ¿verdad? Sí. En mi casa. Hice un daño. Claro que no. No, 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 no. Has aprendido mucho. Se ve bien. Se ve bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos con el pollo ahí? Bien. Mientras lo vamos desmechando, vamos a oler ese pollo. Vamos a olerlo. Huelelo, Elena. ¿A qué te huele? A pollo. Rico. 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 Huele como a gallinas. A pollo a gallinas. Si huele a camarones, hay que tener cuidado porque puede ser... Que el pollo no esté bien. Porque los camarones a veces es... Yo creo que son hongos. A veces. Y vamos a probar un pedacito de los que sacamos. Vamos a meternoslo en la boca y lo vamos a saborear. Rico, Jero. Elena, rico. Eso a uno casi que ni tendrían que decirle que lo pruebe. O sea, a los niños porque siempre están acostumbrados a que les digamos que pueden y que no pueden hacer. Y digamos que hay que darle la instrucción muy precisa, pero uno lo hace casi que instintivamente. ¿Cómo hacen los chefs para aguantarse las ganas? Y no probar el plato del comensal. Pues llega un punto en esta profesión que... ¿Cierde la gracia? Sí. ¿La probar? Pues no, no la gracia porque es importante probar para saber qué es lo que estamos ofreciendo. Pero ya pues ya los sabores se van volviendo como tan comunes. Ya uno sabe las cantidades exactas. Ya la preparación les permite saber realmente qué es lo que tienen en el plato. Claro que sí. Leo, si usted le dice a un hijo que desmecha el pollo, ¿sabe qué es desmechado? Sí, claro. Los míos. Los desmechados, desmechado el pollo. Es que estoy pensando, estoy en serio reflexionando. Sí, no, no, porque la desmecha el pollo, tarea para estas vacaciones, desmechada el pollo. Si los míos han desmechado el pollo... Pues no conocen esa palabra. Pero mira que en este caso lo que hacemos es rasgar como el papel, como en la guardería o en el colegio, y ellos empiezan a hacer esa asociación con las actividades que ellos saben. Sí, claro, pero llega un punto en que el término ya no hay que asociarlo. Desmechen el pollo y ellos llegan directamente a hacer la acción. ¿Cómo me quedan? Sí, pues los míos se pierden. Muy bien. No, yo soy para lo que llegue diciembre voy a ponerlo a moler maíz para la natilla. Continuemos. Listo. ¿Cuál fue nuestro primer ingrediente? Pollo. Muy bien. Nuestro segundo ingrediente es... Tomate. Muy bien. ¿De qué color es el tomate? Rojo. ¿Y qué otro color le vemos? Verde. Verde. Verdecito. ¿Y qué figura vemos? Redonda. Muy bien. Círculo, redonda. Muy bien, Elena. Vamos a sacar una rodajita de tomate. Listo. Y vamos a contar, pero duro, Elena, que todos nos escuchen. Uno. Muy bien. Uno. Y uno. Y uno. Uno. Muy bien. Ahora, chicos, el proceso que vamos a hacer con este tomate. En la casa, por ejemplo, las mamás les da miedo utilizar cuchillos o cómo los ponemos a cocinar en la casa con cuchillos. Y ahorita los muchachos decían, con cortagalletas, pues les podemos decir que nos partan el tomate, ¿cierto? Para las recetas de la casa. Vamos a utilizar el cuchillo. ¡Guau! No pasa nada. No pasa nada. Genial que eso exista. Porque además se sienten como con el Ginsu 2000. Pero es que están muy chéres. Es que hasta para unos más seguros. Es que este cuchillo normalmente está diseñado para picar la lechuga. Pero, pues, nosotros lo adecuamos para ellos, que no tienen ningún problema. Divino verlos partir. Tu función es básicamente hacer un poco consciente de cada paso del proceso. Exacto. Y recordar las figuras, hacer relaciones, pues, como entre los elementos, entre los ingredientes. Y también como en la vida, pues, como general. Porque si bien ellos tienden, pues, como a probar los ingredientes, hay unos que son distantes de ellos, por ejemplo. Entonces, los champiñones, a algunos no les provoca. Entonces, bueno, y si lo probamos en este momento y no te gusta, y después lo probamos en el pastel, quizás. Sí, te gusta. Una vez nos pasó con Jero, que a él no le gusta la canela. Y en ese taller íbamos a hacer rollitos de canela. Y él me decía, no, yo no quiero canela, yo no quiero comer canela. Y le dije, hagamos algo. Vas a hacer la mezcla y ahorita apenas acabemos, lo vas a probar a ver qué tal te parece. Cuando hicimos la mezcla, él, o sea, se quería comer toda la mezcla que teníamos ahí. Vea, eso está como de los heridas. Bien, les quedó perfecto. Vamos a probar ese tomate. Vamos a probar un pedacito. Mucho de tomate. Sí, está rico. Sí, está rico. Pero a mí me gustaría mostrar, me gustaría mostrar, perdón, la forma como picó aero de tomate. Qué impresión, ¿cierto? Es, es que... Ay, estoy tan apenada. Elena también tiene su forma. Exactamente, a eso me iba a referir. Elena lo corta de una manera distinta, triangular. Y aquí está el cuadradito pequeñito. Pobres mis hijos. Entonces, por ejemplo, Elena no quiere probar el tomate, pero le decimos, igual lo vamos a preparar porque así hacen los chefs. No tienen que probarlo y se lo damos a la mamá, por ejemplo. Elena, ¿a ti no te gusta el tomate? No. Ajero, sí le encanta el tomate. ¿Y ya has probado el tomate cocinado? No. No. Como en el huevito. No. ¿Qué tal si ahorita lo probamos cuando esté tú, croissant? Sí. Listo. Muy bien. Trato hecho. Es que un gato comiendo tomate es como raro, ¿no? Sí. Eso no, eso no, eso no. Vamos a guardar nuestro tomate en el bowl. O sea, los dos lo hacen de manera distinta. Listo. Echa mi cuchillo. Lo bonito de generar estos espacios también es que es un momento de compartir, de paciencia, de explorar, de conocerlos a ellos también. ¿Cómo hacen cosas diferentes? Yo estoy aquí imaginándome, Jacobo, con la dispraxia que ya les conté que tiene, a dónde irían a parar esos tomates. Listo. Vamos a guardar los cuchillos por allí. Ahí esto está oliendo, ustedes no se imaginan. A mí me está oliendo el apetito. Pues siempre. Y seguimos, ¿cuántos ingredientes llevamos? Dos. Muy bien, ¿el primero cuál fue? El pollo. ¿Y el segundo? El tomate. Muy bien, Elena. Y nuestro tercer ingrediente es este. El champiñón. ¿Nos gustan los champiñones? A mí no. Y a Elena. Tampoco. Tampoco, pero recuerden lo que vamos a hacer. Lo vamos a poner en nuestra receta y lo vamos a probar ya cuando finalicemos. Listo. Vamos a coger una cucharadita. Y lo vas a agregar en tu bol. Esos son los 180 gramos, ¿cierto? Una cucharada. ¿Eh? ¿Cómo es? Un octavo. Un octavo. Un octavo. Ya estoy aquí yo. Una bolsa de champiñones. Con razón. Si le pierdo un octavo y le echas 180 gramos, imagínate las proporciones de una receta de mamá. Puedo preguntar. Puedo preguntar. Es ojero. ¿Echalo? Muy bien. Ojero es de los míos. Eso es recoge y vuelve al plato. Se caga y recoge y para el plato otra vez. Es ojero. Muy bien. Entonces, ¿cuántos ingredientes llevamos? Yo me quedé jugando con las cucharas, pero acá estaba porque. Muy bien. Ah, esa era la que necesitaba para los champiñones. Muy bien. Eso está marcado así. Un octavo. Sí. Así es. El siguiente es la albahaca. Ay, no, ya. No podemos hacerla. Elena puede hacer la receta sola. Muy bien. ¿De qué color es la albahaca? Verde. Y tenemos aquí en la mesa algún otro elemento o ingrediente de color verde. No. El tomate. Muy bien. Y hay otro ingrediente que utilizamos, ve, perdón, un utensilio que utilizamos ahorita que es de este color. El cuchillo. Muy bien, perfecto. Vamos a coger una hojita, listo, de albahaca. Y contamos dura, 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 dura. ¡Una! ¡Una! ¡Ah, la albahaca sí te gusta! Vamos a oler la albahaca. Deliciosa, ¿cierto? Y la vamos a rasgar. Jero, vas a terminar este programa con más de un fan. ¿Qué vamos a hacer? Sí, Jero. Vamos a ver. Lore, ¿cómo va, cómo rasga esta albahaca? Elena y Jero, me miran. Mira. La vamos a rasgar igual como hicimos el pollo, como si fuera una hoja. Que nos quede pequeña. Sigue siendo de los de Leo, ¿cierto? Y break home. Pero recuerda que la voy a explicar un poco más pequeña. ¿Las albahaca ya la han probado? Yo sí. ¿Y te gusta? ¿Sí? No, eso no son sabores fáciles, pues, para los niños, ¿no? No, ahí también. Yo diría, son de esos llamados sabores adquiridos. Precisamente eso te iba a decir, que algunos ingredientes, o sea, no todos hacemos que los prueben, porque, por ejemplo, hemos usado cebolla. Entonces, la cebolla para un niño, no, el sabor es muy fuerte, es muy atractivo. Pregunto, ya que Jero, veo a Jero con el tallito, el tallito no, no lo puso en el plato porque ya sabe que no se pone, o se puede igual partir y hacerlo parte en la seta, ese no. El tallito no. Amar. Lo hace porque sabe. Elena, vamos a guardarlo acá. Sí, tiene un sabor más fuerte. Muy bien. Pues, yo viendo aquí esta bandeja que está preparada con los ingredientes, creo que ya hicieron la mezcla con cada uno de ellos. Está el tomate, el pollo, la albahaca, los champiñones. Y ellos, pues, trajeron la receta lista para que viéramos cómo queda, pero llevo lo que va de programa tratando de descubrir por dónde lo metieron. Ya seguían. ¿Qué es el siguiente paso? Entonces, propongo que nos vamos al corte con nuestras grandecitas pequeñitas mientras los niños terminan acá de partir la albahaca y mezclar los ingredientes para que juntos me ayuden a descubrir por dónde se le echa el relleno al croissant, porque hoy estamos haciendo croissant y rellenos. ¿Te hablamos? Por el huequito. ¡Ah! Por el huequito. Grandecitas pequeñitas en paso a paso. Dijo la mamá. Eric, ¿quieres carne y sopa? No, mamita, yo quiero comida, de verdad, yo quiero comida. Eric, a sus dos años, grandecitas pequeñitas. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Se me hizo un huevo el mundo. Matías come aguacate, Miguel Ángel come uvas en nuestro mamarazzi de Paso a Paso y nosotros estamos esperando que Elena y Jerónimo terminen su receta para probar estos croissantes rellenos. ¿Cómo vamos? Bien. Bien. ¿Será que sí te queda un poquito de relleno para el croissant? Yo creo que te lo vas a comer antes de... Ya entendí, ya entendí por dónde se mete. Por el huequito, Jerónimo, claro, eso está bien. ¿Con qué seguimos? Listo. Me echamos en el corte una cucharada los... Un octavo. Un octavo. ¡Otra octavo! Un octavo de queso crema y revolvimos todo lo que ellos sabían. Pues ellos revolvieron la albahaca, el pollo, el tomate, los champiñones y el queso crema. Listo, todo revuelto, todo mezclado. Que coste que el tejero tiene el toque secreto, pues, para que... El tejero tiene el toque secreto, que no lo vamos a decir, porque un buen chef... Sí, no... ¡Nunca lo veas un secreto! Exactamente, ahí está el ingrediente claro. Muy bien. ¿Y ahora? Listo, chicos. Entonces, el siguiente paso es, con nuestra cuchara, vamos a coger un poco de la mezcla. Jero. El líneo. Sí. Pero, Tampo, ¿qué es eso que tienen ahí? Que, claro, yo dije, la segunda receta es pizza. Bueno, eso es Pasa Jaldrada. Ah, ya. Con esto se hacen, pues, todo lo que tiene que ver con pasteles. Ajá. O sea, aquí vamos a hacer el croissant. Sí. Prácticamente. Yo, por eso decía que ya había entendido por dónde le habían metido todo. Eso, Jero. A ver, L, tú. Mira, cómo va ahí, muy bien, exacto. Jero, mira, que te quede así. Mira. Saca otro. Qué lindo. Listo. Así está súper bien. Esa Pasa Jaldrada se consigue hecha, la hicieron también, perdón mi ignorancia. Esa la preparo yo, pero se puede conseguir, es muy fácil. Ok. Muy, ya. Mira cómo lo tiene el orejo. Cierto. Listo. Pero está muy carnizado. ¿Me vas a entregar la espátula? Por favor, Jero, te quito. Ya sabemos que el tomate no gusta, pero el queso crema así. Es que termine. El queso crema así. Guau, guau, guau. ¿Y esto limpia? No hay que lavarla. Mi bienjero está muy ecológico. Sí. Miren lo que me gusta. Miren, mirenme con mucha atención para que nos quede bien nuestro croissant. Vamos a enrollar nuestra masita, quitándole el papel. Miren, 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 miren. Recuerda que hay que cocinarlo. Perfecto. Y esto va luego así al horno entonces. Luego nuestras puntas las vamos a unir. Ay, mira. Qué tal. Le leo el papelito aquí para poder mostrar. Vamos a correr. Vamos a unir la puntita. Y ya va a nuestra lata. ¿Cuánto tiempo al horno? 200 grados el horno, 200 grados centígrados. ¿Cuál es la cuchara de los 200 grados, Mónica? ¿Móniquito? No la encuentro. Durante 20 minutos aproximadamente. Perfecto, eso sí se puede hacer en la casa. Ya puso Elena también su croissant. Y nos queda como está. Ya, pues el siguiente paso sería que los barnizamos con huevo, huevo batido. Y ya les podemos espolvorear parmesano. ¿Para qué queden así? Lo voy a coger. Eso es, lo espolvoreamos con semillas de chía. Semillas de chía. Porque es que me encontré otra de las grandecitas pequeñitas de Piccolini. Y fue de Antonia, de cinco años, que dijo, el ingrediente que más me gustó fue el polvo de ordenar. Ay, yo todavía quiero ese polvo. ¿Lo voy a desordenar? Yo quiero probar ese polvo. Sí. Va a dejar todo ordenado. Muy bien, entonces van al orden y nos quedó lista la receta. Trajimos otra receta para dejar como iniciados. Bueno, igual pues como al final de nuestras sesiones, lo que hacemos es dibujar, tratamos pues como de recoger toda la información, entonces vamos a hacerles preguntas a ellos para ver cómo nos fue la receta, qué ingrediente nos gustó, ¿cierto? ¿Esta receta las encontramos en la página de Piccolini? ¿O no se postean las recetas? No, no posteamos las recetas. ¿Qué información encontramos en? Es arroba, ahí está, piccolini-mde. Bueno, encontramos pues como los cronogramas de las actividades, en los lugares donde vamos a estar, y la información pues como para que nos contacten. Pero hay videos, bueno, hay videos, fotografías, aquí lo tengo, porque es un perfil muy chévere de visitar también. No sé, voy a ver si está Jerónimo y Elena están por aquí, pero aparecen las decoraciones, las grandecitas pequeñitas que acabo de mencionar, algunas fechas de los talleres, entonces digamos que ahí pueden encontrar la información. Cuando hacen este tipo de talleres, ¿cuántos niños pueden estar en una sesión con ustedes? ¿Cuál es el máximo de niños? Doce niños máximo. Doce niños. ¿Y cuánto dura un taller? ¿Cuánto tiempo puede tener uno a un niño ahí? Dos horas, normalmente hacemos una receta salada y una dulce. Y ya como dice Astrid, al final como que recopilamos toda la información, ellos hacen un dibujo de los ingredientes, de cómo quedó la receta. ¿Qué dicen los papás? Después de que ven a sus hijos hacer estas recetas, interactuar con ustedes como lo han hecho ellos. Mira que quedan súper asombrados porque, como decían ahorita, es muy difícil que los niños coman ciertos ingredientes y salen como... Cuando usamos cebolla, los papás quedan súper calientes. Están llorando también. No, quedan... Jero, ¿se comería un croissant de estos? Sí. Sí. ¿Te gusta? ¿Ya lo has probado? ¿Quieres comer? Yo que te veo como con tanta hambre, Jero. Uno de estos puede ser para ti. ¿Cómo es el cierre? Termina la receta y además del dibujo... Vamos a recordar. Vamos a recordar todos los ingredientes. ¿Listo? Nuestro primer ingrediente, ¿cuál fue? El pollo. Muy bien. ¿El segundo? Tomate. ¿El tercero? Sí. ¿Cuál dijo Elena? El champiñón. Muy bien. El champiñón. ¿El cuarto? La albahaca. Muy bien. La albahaca. ¿Y nuestro... ¿El quinto? Tomate. El queso crema. Muy bien, Elena. Súper bien. Y nos falta nuestro último ingrediente. ¿Recuerdan cómo se llama este? Elena. No, no quiero comer. ¿Tú cómo le dirías? Si no sabes cómo se llama, ¿cómo le dirías a eso? ¿Pizza? Pásame el pedazo de pibión, que no soy la uva. Sí, por la forma, está muy bien. Muy bien, entonces... ¿La primera parte de la pizza? Eso, la primera parte, o sea, la base. Vemos que aunque no los... La base de la pizza como el avión. Muy bien, Jero. Aunque no los recuerden en el orden... Tienen una cama. Los tienen claro, ¿cierto? Y nos ha pasado, pues, que los padres dicen en la casa se acordó de los ingredientes. ¿O tiene mayor iniciativa en la casa para ayudar o para hacer cierto tipo de actividad? Donde me digan, pues, mamá, ¿me traes albahaca para hacer un croissant? Pues, caigo entre dos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Muy bien, niños. Pues, muchísimas gracias por ser hoy nuestros modelos. A ustedes por compartir la metodología. Es un rato muy divertido. Me imagino que tienen programas, pues, como para cumpleaños, para pasar una tarde rica con los niños. Quienes quieran conocer un poco más de este proyecto de los jóvenes que ya tuvimos acá, emprendedores, para que los apoyemos, pues, pueden ingresar a arroba picolini, guión bajo, m, d, e, picolini, con doble c, para que lo encuentren fácil y rápidamente. Ya Leo les dijo que pueden encontrar ahí. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Disfruten. Sí. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. A probar, a probar. Hay que terminar los croissantes para probar. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.